La policía peruana detuvo a Carlos Pareja en Lima, sobre quien pesa una orden de arresto en el país por delito de lavado de activos, además de ser vinculado al caso Petroecuador. Se prevé que el 16 de mayo se realice una audiencia en la Fiscalía. Ecuador no aceptó 19 recomendaciones del examen especial de derechos humanos relacionados con la libertad de expresión, de asociación pacífica, independencia judicial y sobre consulta informada a la población indígena. La entidad recomienda el diálogo. El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, se reunió con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño de Bogotá, Colombia. El encuentro busca estrechar las relaciones binacionales y abordar el desarrollo de la frontera común. Más de una tonelada de cocaína fue incautada en Ipiales, Colombia, cuando pretendía ser trasladada desde ese país hacia Ecuador. Según las autoridades colombianas, el alcaloide pertenecía al clan del Golfo. Se retuvo una persona en esta operación. No olvides interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pon me gusta, comenta y comparte.